¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tiempo! Ok, 30 segundos para Ram, sin grosería, sin nada. ¡Tiempo! Guía, 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 guía. Y dice así... Viene ya la pulitura que lo sucio ya lo mueve. Tú estás como un estro, igual tu mente no se mueve. Entonces, ¿qué va a decir? Ya tú sabes que puedes. Y te estoy pasando y va por el 49. Imagínate, esto es lo que dice la escuela. Cuenta los segundos, los segundos que te quedas de la vela. Es lo que yo digo sin final. Díganme en la llama para el final. Mira cómo va la hora, esta mariquita. Yo creo que se me tiene el papel de Rosita. Entonces, ¿qué es lo que vas a decir? Si un poco indice decir no puede encontrar. ¡Tiempo! Ok, ok, un agullo para los dos, mi gente. Comienza hasta de nuevo, 30 segundos. ¡Provo! Adiós. 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 30 segundos, ok, ya va, 30 segundos también, ¿verdad? ganador rap, mi gente es así, eso es lo justo